Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos uno de los remedios caseros para quitar las manchas de la cara, el cuello, las manos y otras partes del cuerpo que se ha utilizado durante mucho tiempo y que según una gran cantidad de personas que lo han utilizado es verdaderamente eficaz. Las manchas en la cara, cuello, pecho, espalda, hombros, manos o piernas son generalmente causadas por la exposición al sol pero también hay otros factores que pueden causarlas tales como envejecimiento, estrés, genética, desequilibrio hormonal, embarazo, funcionamiento hepático débil, acné y deficiencias vitamínicas entre otros. Ciertamente hay muchos tratamientos ya sea indicados por los dermatólogos o de venta libre que pueden ayudar a eliminarlas pero también existen muchos remedios caseros que han demostrado que realmente funcionan y a continuación veremos uno de ellos. Se trata de un remedio preparado con vinagre de sidra de manzana, jugo de limón, jugo de cebolla y miel. Cada uno de estos ingredientes puede ser utilizado por separado como un remedio casero para las manchas pero cuando se combinan se convierten en un potente remedio que puede deshacerse de las mismas de una forma mucho más rápida que si se usan por separado. Veamos primero cómo prepararlo y utilizarlo y luego veremos los motivos por los cuales es tan efectivo. Para preparar este remedio lo único que tienes que hacer es mezclar bien una cucharada de cada uno de los ingredientes anteriormente mencionados y a continuación usar una bola de algodón para aplicar la mezcla sobre las manchas, dejar actuar durante al menos 30 minutos, lavar el área, secar y si así lo deseas aplicar un poco de crema hidratante. Usa este remedio una vez al día hasta obtener los resultados deseados. Algunas personas prefieren aplicar la mezcla antes de acostarse para dejarla actuar durante toda la noche y aseguran que de esa manera les funciona mucho mejor y con más rapidez. Como vimos anteriormente una de las causas principales de las manchas es la exposición al sol por lo que usar una crema bloqueadora es muy importante. La efectividad de este remedio se atribuye a lo siguiente. Por un lado el vinagre de sidra de manzana contiene poderosos alfa hidroxiáxidos y compuestos esenciales como aminoácidos, ácido acético, sales minerales y una amplia gama de vitaminas que además de fortalecer la salud de la piel eliminan las células muertas y han demostrado ser muy eficaces para eliminar las manchas oscuras y tratar otros problemas de hiperpigmentación. En cuanto al jugo de limón se refiere, este es probablemente uno de los ingredientes naturales más utilizado para eliminar manchas oscuras ya sea de la cara, el cuello u otras partes del cuerpo. Su efectividad se atribuye a sus capacidades de descoloración y a su alto contenido de ácido cítrico que según expertos tiene la capacidad de disminuir la producción de melanina y eliminar las células muertas. Por otro lado, las propiedades ácidas y blanqueadoras de las cebollas aceleran el proceso de eliminación de las manchas. Por último, además de sus propiedades hidratantes, la miel contiene alfa hidroxiácidos naturales que exfolian la piel, reducen la aparición de imperfecciones y dejan la piel terza e incluso en tono. Algo a tener en cuenta es que las cremas ya sean indicadas por el médico o de venta libre y los remedios caseros para quitar las manchas toman su tiempo para causar el efecto deseado. Por lo tanto, aunque este remedio ha demostrado ser increíblemente efectivo y actúa rápido, tu éxito con el mismo va a depender de tu persistencia y perseverancia. Úsalo todos los días y muy pronto vas a empezar a notar los resultados. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.